¿Estás cansado de tener malos celulares? Bueno, hoy vamos a crear el celular perfecto. Un celular que tenga RGB, que sea táctil, tenga una cámara y 64 GB de memoria RAM. Es una idea totalmente loca, pero la vamos a hacer. Para esto mismo, vamos a comenzar creando un pequeño celular simple. Una versión básica, con 16 GB de memoria RAM. Y si este prototipo comienza a funcionar, vamos a pasar a una versión de un celular con 64 GB de memoria RAM. ¿Pero cómo carajos vamos a crear un celular con más memoria RAM que el celular más potente que existe hoy? A ver, Tomex, ¿qué carajo tenés en la cabeza? Bueno, claramente esa monstruosidad que vamos a crear no puede tener este tamaño. Es que tiene que ser un poquito más grande. Vamos a hacer un prototipo de un celular enorme. Pero con una potencia enorme. Igual les quería decir una cosa. Que una parte de este video fue editada con Filmora, el patrocinador del video. Y que encima sacaron una nueva versión, Filmora 12. Y encima trae inteligencia artificial. Con nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial. Como su recorte inteligente. Que te permite hacer selecciones rápidas de personas y objetos impulsadas por una inteligencia artificial. O como también una opción de poder estirar tu audio con una inteligencia artificial. Vas a poder reprogramar el audio de una manera inteligente. Todo esto hecho por una inteligencia artificial. Para básicamente hacer que la canción que quieras poner en tu video coincida con la duración del video. Y hay algo que me gustó muchísimo. Opciones nuevas en los atajos del teclado. Ahora podés agarrar tus atajos de Premiere o de CapCut e importarlos a Filmora. Y básicamente combinarlos con tus atajos que tenés en Filmora normalmente. Y tranquilo, si no sabes usar nada de todo esto o tampoco sabes usar el programa. Filmora tiene un canal de YouTube en donde hacen tutoriales y te explican cómo usar su programa. Así que yo te recomiendo suscribirte. Y recordá que ahora mismo tenés un link en la descripción y en los comentarios fijados para poder descargarlo y probarlo gratis. Sin nada más que decir, sigamos con el video. Para lograr tener mucha potencia en un celular, tenemos que desistir del hardware usado por los celulares comunes. Que si una memoria pequeña junto a baterías pequeñas y pantallas pequeñas. No, a ver, este celular va a tener una pantalla de 12 pulgadas. Ya tenemos la pantalla. Y sí, se puede usar con HDMI. Veamos, esta misma pantalla la podríamos conectar a una Raspberry 5. O sea, una PC súper pequeña. Y así crear un celular portátil. Y sí, de esa manera hasta podríamos meterle una batería solar al celular. Así de esa forma ni siquiera habría que enchufarlo a la pared. Pero claro, este celular no sería un celular muy potente. Ya que sí, estamos usando hardware pequeño. Pero este de acá es hardware grande. Sí, una PC. Acá tenemos una PC con componentes grandes y básicos a comparación de lo que tiene un celular. Lo primero que necesitamos ver ahora es hacer funcionar una PC de manera táctil. Así que vamos a armar la PC. Hemos aquí todos los componentes. La placa madre con la memoria RAM, el procesador, el disipador, una fuente de poder genérica para ver si funciona. Un disco con Windows. Y claramente, la pantalla. Entonces, hora de armar. Bien, y lo especial de esta pantalla es que además de poder conectarla por HDMI, poder encenderla, que tenga RGB y todas las cosas, tiene la opción de ser táctil. En la cual hay que conectarle un segundo USB y así funcionaría el táctil. Así que le conectamos dos cables USB y la damos vuelta para ver si así funcionaría. Pero bien, acá tenemos el prototipo. Todo lleno de cables, se ve muy feo, lo sé. Entre todos los cables USB, HDMI y todo, se ve horrible. Pero bueno, sepan de entender que es un prototipo, no es la versión terminada. Claramente no le hicimos ni una carcasa ni nada. Así que vamos a hacer la primera prueba. Usar una PC táctil. Ojo, ahí prendió la PC. Acá prende el RGB de la pantalla, bien. Y acá tenemos a Windows. Bien, al parecer la pantalla funciona, tiene el RGB. Todos los detalles de una pantalla gaming están. Pero nos falta confirmar la parte más importante. Si esto puede ser táctil. ¡Sí! ¡Es táctil! ¡Sí! Ok, no había probado esto nunca con esta pantalla. ¡Wow! ¡Sí! Se siente rarísimo. ¿Puedo seleccionar aplicaciones así? ¡Dios! ¡Qué loco! Ok, parece como que cuando toco se marca en Windows. No sabía que en Windows 10 existían estas opciones así. Mi pregunta acá es qué pasa si yo inicio un juego ahora mismo. Vamos a probar. A ver, por ejemplo, ahora estamos en el menú de un juego y es muy complicado usar los menús con una pantalla táctil que no está hecha para este sistema operativo realmente. Porque, por ejemplo, acá intentamos seleccionar esto y cuando le doy a Start medio que se buguea y me manda a otra parte. O sea, el táctil no funciona tan bien en muchos videojuegos o en Windows directamente no funciona bien. Por lo que esto yo ya me lo esperaba por completo. Así que lo que hay que hacer ahora mismo es cambiar el sistema operativo. No hay que usar Windows, hay que usar Linux. Sí, hay que usar Android. Pero bien, hasta ahora lo que sabemos es que una PC se puede usar de forma táctil pero no con Windows. Hay que usar otro sistema operativo. Y ahí comienza nuestro problema. El poder usar una PC con componentes x86 de forma táctil es un dolor de cabeza. Veamos, Windows no es un sistema operativo que esté muy preparado para funcionar táctil. Entonces, tenemos que comenzar a buscar otros sistemas operativos que funcionen mejor. O, de lo contrario, alguna versión de Windows que funcione bien usando el táctil. Lo primero que hice fue sacar a Windows de la lista y comenzar a buscar sistemas operativos con Linux. Algún sistema operativo que se puede usar con componentes de PC. Porque la mayoría de sistemas operativos que tienen una función táctil no funcionan con componentes de PC. Funcionan con otro tipo de componentes. Pero, ¡hey! ¡Encontré uno! Este sistema operativo se llama HingOS. El cual fue creado por una empresa que a su vez creó una tablet con este mismo sistema operativo. Y bueno, yo iba a instalar ese sistema operativo en mi PC. El problema es que lo hackearon. Así como están escuchando. No hay forma de descargar la última versión y la mejor de ese sistema operativo. Ya que su página y todos los foros y todo eso están caídos y están hackeados. Efe. Pero entonces encontré un nuevo sistema operativo. Y era literalmente Android para PCs con componentes x86. Que ni yo sabía que esa cosa existía. Pero lo instalé y funcionó. Teníamos literalmente Android funcionando en una PC. Con las aplicaciones y configuraciones normales de toda la vida. Hasta podías usar una calculadora. En ese sentido ya teníamos el sistema operativo, la pantalla. Y técnicamente tenemos un celular funcionando con hardware de PC. Acabamos de crear un celular que puede funcionar con hardware de PC. Es una locura. Pero claro, todo esto se ve un poco feo. ¿Cómo es que se puede mejorar? Fácil. Usando una PC más pequeña, más comprimida y muy potente. Y este es un ejemplo. Una PC que entra en la palma de mi mano, tenga un Ryzen 5, 16 GB de RAM y hasta almacenamiento por M.2 en SSD. Esto ya de por sí tiene un rendimiento mucho mejor que un celular o una tablet promedio. Consume muy poca electricidad y a su vez poco tamaño. Así que usando esto mismo y dos simples adaptadores podrías convertir esto en un celular extremadamente potente. Junta todo lo que tenemos. El adaptador número uno es este HDMI para la pantalla. Donde no recurrís a ningún cable y ahorrás mucho espacio. Y el segundo, un pendrive donde vas a tener el sistema operativo. A no ser que quieras reemplazar el sistema operativo de Windows que traen por defecto estas mini PCs y simplemente sacarle Windows y meterle el Android. Pero bueno, reemplazando la PC que acabamos de instalar por una PC como esta, tendríamos un prototipo de un celular funcionando sin ninguna clase de problema y muy potente. Así que bueno, tenemos un celular. Pero entonces, ¿podemos ponerle 64 GB de memoria RAM? Bueno, acá se puede hacer de dos formas. Podés usar una mini PC exactamente como esta pero más potente. Como esta misma que se publica en Mercado Libre y que sale un millón de pesos argentinos. Que tiene 64 GB de memoria RAM, 2 TB de SSD y un i9-9980HK. Es adaptando eso a una pantalla táctil y con un buen sistema operativo sería la forma más fácil. O si no, agarrando una PC promedio de toda la vida y adaptándola. Que eso es lo que vamos a probar ahora. Porque si, si bien podría agarrar y comprar esa PC, primero hay que saber si un sistema operativo Android o un sistema operativo táctil puede funcionar con tanta memoria RAM y puede irse tan al carajo. Yo la verdad que nunca vi funcionar el sistema de Android con 64 GB. Es que, ¡en mi puta vida! Y bien, entonces lo que hice fue conectar este sistema operativo a mi PC que tiene 64 GB de memoria RAM. Y de las primeras cosas que comencé a notar es que lo metí en un monitor secundario y que encima no funcionaba. El sistema operativo no arrancaba. Como pueden estar viendo acá mismo, se queda cargando. No es compatible ni la instalación ni la versión de prueba que no tenés que instalar el sistema operativo. Lo podés usar desde la misma memoria USB. No es compatible el sistema operativo con una PC actual. O no es compatible con los componentes, tipo con tanto nivel de potencia. No es compatible un sistema operativo de Android. Si podés conectar mucho hardware muy potente pequeño y poder conectarlo a una pantalla táctil y hacerlo funcionar, sí. Pero el problema acá que estamos teniendo es el software. Lo podemos hacer tranquilamente en Windows y adaptar Windows a que se parezca como para un uso de celular. Eso se puede hacer. Antes de grabar este video, lo probé en mi PC. Y sí, es posible hacerlo. ¡Lo hice! Pero tener un buen sistema operativo, que literalmente sea un celular, que tengas una Play Store y todas las cosas, no es compatible con componentes tan potentes al parecer. O sea, hay que modificar ya directamente el sistema operativo. Y me parece que este video va a quedar muy largo si hago eso. O sea, hay que hacer una segunda parte o hacer una segunda parte no con memoria RAM DDR5, que de última es la que yo tengo en mi PC, que es la memoria RAM DDR5. Hay que hacer una segunda parte comprando una nueva PC mucho más potente. Y para eso tienen que apoyar mucho este video, porque sale un millón de pesos argentinos. Pero bueno, hey, estoy feliz. Pude crear un celular y ni yo pensaba que lo iba a lograr. Comencé este video diciendo, lo voy a tener que borrar, pero al final lo voy a poder subir, porque sí se logró. Pudimos agarrar una mini PC, una pantalla, combinar todo y básicamente crear un celular. Y encima un celular que funciona con Android, tiene Play Store y es como un celular de toda la vida, pero más potente, con hardware mejor y es una locura. Pero sí, se puede mejorar más todavía y podemos llegar a crear el celular más potente del mundo. Y encima crear una carcasa hermosa, que para eso lo quiero hacer en impresión 3D. Pero como les dije, este video se va a hacer muy largo y creo que necesitamos hacer una segunda parte. Y además tengo que ponerme a diseñar esa carcasa, porque mi idea en un momento era hacer una carcasa muy parecida a los celulares de Apple y hasta ponerle un logo parecido, pero dije, che, me pueden demandar por hacer esto. Si apoyan mucho este video, seguimos con este proyecto, ya que hay que meterle mucho dinero encima para seguir continuándolo. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Acuérdense, pueden crear su propio celular en casa. Nos vemos.